Bueno Jorge, ¿qué pasó un accidente hoy en Fraylis Beltrán? Sí, esta mañana a las 8 cuando se produce la entrada de los niños a la escuela del Arsenal, ahí justamente debajo de la pasarela, un señor que venía con una Traffic intentó doblar a la izquierda y bueno, se llevó por delante, o sea, fue colisionado por una motocicleta que según él venía a muy alta velocidad en sentido de Capitán Bermúdez hacia San Lorenzo, él estaba, digamos, transitando desde San Lorenzo hacia Bermúdez en ese sentido, dice él, para llevar a sus hijos, a sus nietos, perdón, a la escuela y en ese momento la motocicleta que venía con dos ocupantes impactó, ahí estamos viendo en las imágenes justamente al conductor de la motocicleta, esa es la Traffic colisionada y en ese momento estaba la ambulancia, estaban llevándolo a este señor porque su compañero no tenía nada, estaba totalmente ileso, pero el que sufrió mayor golpe fue quien conducía la motocicleta, allí se va la ambulancia a llevar a este señor. Tengo el audio de la persona que conducía la combi, si es que querés que la compartamos, Ariel. Sí, sí, cómo no, mientras vemos las imágenes de apoyo de este accidente de hoy a la mañana después vamos a escuchar justamente a quien conducía la Traffic que participó justamente este siniestro, esta colisión, este accidente de hoy por la mañana que la nota que le hacía Jorge Chape. Bueno, no sé, cuando quieras la podemos poner al aire. Muy bien, ya vamos a escuchar justamente la palabra. Jorge, estaba a juzgar por lo que veíamos, estaba justamente sin grandes complicaciones, no vemos heridas de consideración, ¿no? No, 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 simplemente ha sido un golpe, yo conversé después, porque cuando emitimos la palabra de este señor al aire por la radio a eso de las 9 de la mañana, inmediatamente me llamaron la policía de tránsito para escuchar el audio, porque ellos en ese momento no lo habían escuchado, pero querían, les habían comentado de que había salido al aire, pues según ellos, dice, el señor no está diciendo la verdad porque el señor dice en el reportaje que las personas de tránsito no estaban en el lugar cortando el tránsito, como hacen en Capitán Bermúdez, y creo que en Capitán Bermúdez cortan el tránsito cuando las personas transitan por el pavimento. En este caso no había personas transitando por el pavimento, además que eso está prohibido porque está la pasarela para eso, justamente esa pasarela es para evitar todo este tipo de problemas, y aquí la colisión es entre el vehículo de él y la motocicleta. Según lo que me decían después los agentes de tránsito, es que el señor ha doblado la izquierda y eso está totalmente prohibido, no se puede doblar en ningún lado, es una ley nacional, no se puede doblar en ningún lado a la izquierda. Jorge, está en la producción de Recuerdos el audio. Sí, yo se los voy a hacer escuchar desde aquí, para que compartamos qué era lo que nos decía el señor. Ahí está, cuando quieras. La palabra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me puede contar? Tranquilamente, yo como acá, como solo los días, traigo los nietos a la escuela y pongo el intermitente por allá, voy a doblar y acá lo venían como aquí. Venía desde San Lorenzo a la moto. No, no, de allá. Venía de acá, venía para acá para entrar a la escuela y separándose, tenían una velocidad alta y se abatataron y yo disfruto doblar y lo veo en freno pensando que ellos iban a doblar. No, no me llevaron por el norte, se llevaron por el norte, me traje. ¿Y dónde le chocaron la tránsito? En frente, en frente. Ok. Ahí de acá, del lado de acá, del... ahí. El... El caso. Venían muy ligeros, venían muy ligeros. Si vienen a 40 o 50 no pasa nada. Claro. No se dan cuenta de que... Escuchame, todos los días yo vengo a traer los nietos, no es la primera vez. Estaciono acá, pero la velocidad que pasan, auto, moto y todo, el principal peligro que es esto, es por qué los inspectores no están acá cortando el tráfico, si es... Es una escuela, es una escuela. Y... ¿El muchacho tenía alguna herida, algo o no? No sé, no sé, pero no, no, para mí no tenía nada, gracias a Dios, se golpeó, no nada. Se golpeó porque, si yo lo vi bien cuando le vi la cara y todo, pero se abatató para mí, se abatató, pero venía muy ligero, ese es el problema. ¿No había personal de tránsito acá en el momento que usted pasó? No, nadie, están allá, están allá metidos allá adentro. ¿Acá en la escuela? Sí, allá te tocan pito. No, no, acá ahí no había. Ah, bueno. Ahí te tocan pito por si voy a estacionar nada. O sea, 20 veces se lo he dicho acá. ¿Y por qué no están acá parando el tráfico, para que no pase esto? ¿Y la moto? ¿Qué pasó? ¿Se la llevaron? Sí, se la llevaron. ¿Se la llevó rápido? Sí. ¿Quién se la llevó? No, ni idea, ni idea. No sé, porque estaba ahí tendida la moto y la levantaron y... ¿Y usted es de Fray Luis Beltrán? Claro, yo y acá no vivo en una escuadra, acá nada. Bueno, ese es el testimonio del señor que, como te decía Ariel, después conversando con las agentes de tránsito, después de haber irradiado este reportaje, esta nota con este señor, cortamos el tránsito, pero lo que sucede es que el señor dobló a la izquierda, y ese creo que es el gran problema que no reconoce al menos el señor, o en ese momento que recién había ocurrido el accidente, estaba nervioso, estaba muy temeroso de lo que podía pasar. Y una cosa que me dijo también la agente de tránsito, si realmente lo que dice el señor hubieran venido a más de 40 o a más de 50, el daño del conductor de la motocicleta hubiese sido mucho mayor, hubiese tenido golpes y hubiese quedado inconsciente, pero apenas dice tenía un pequeño golpe, lo cual indica de que la motocicleta no venía a alta velocidad. Así que bueno, son todas las contradicciones y cosas que se dicen en ese momento, ¿no? Pero el hecho es que creo yo que la causa de este accidente ha sido de que el señor dobló a la izquierda y está prohibido doblar a la izquierda. Exactamente, bueno y ahora las pericias, veíamos, la policía toma justamente las pericias del accidente y después en la causa civil seguramente esto se va a dilucidar, a ver justamente la culpabilidad, el grado de culpabilidad de unos y otros, así que bueno, ahí estabas con el informe muy completo hoy por la mañana, Jorge.